Vale. Vamos a ver la parte de arreglos, ¿verdad? Siempre en la parte de lenguaje de programación Java vamos a ver la parte de arreglos. Para eso vamos a crear un pequeño proyecto en Java, ¿verdad? Una aplicación Java. Bueno, voy a seleccionar la carpeta donde tenemos los archivos. Trabajo con arreglos le voy a poner. Trabajo con arreglos. No le voy a generar main class, ¿verdad? Sino que así nomás, ¿verdad? Vale. Y ahí está mi aplicación cita, ¿verdad? Entonces acá vamos a crear un package. Vamos a crear así, ¿verdad? Sv.edu.ufg. ¿Cómo es que le llaman las siglas de la maestría de acá? Mira, mira, punto ejemplos. Vale. Creo mi paquetito. Y luego voy a crear una clase, ¿verdad? Primero, bueno, primero hagamos una clase simple, ¿verdad? Y aquí, ejemplo 1 le vamos a llamar. Vale. Acá en el ejemplo 1 voy a crearme mi método main, ¿verdad? Mi método main para hacer los programas de esta clase. Si se dieron cuenta, solo pongo los... Eso creo que ya se lo aprendieron, ¿verdad? Los shortcuts, ¿verdad? Dentro de los shortcuts estaba este para el método main, ¿verdad? Que public static void main tab, ¿verdad? Y me genera el método main. Vale. Acá, digamos, la forma primero, ¿cómo se declara un arreglo? Hay varias formas. Digamos, un arreglo de enteros. Que se llama edades, ¿verdad? Edades. Y ahí está, ¿verdad? Ahí estaría declarado, ¿verdad? Prácticamente. Si yo quiero un arreglo de strings, digamos, que se llaman nombres, por ejemplo. O sea, si se dan cuenta, yo puedo poner los corchetes después del tipo de dato. Antes del tipo de dato, después, ¿verdad? En este caso, el identificador siempre iría después del tipo de dato. Lógicamente, como cualquier variable Java, ¿verdad? Aquí tengo el tipo de dato, de ahí los corchetes que indican que es un arreglo. Y luego el nombre del identificador, ¿verdad? O si no, el nombre del tipo de dato. De ahí el nombre del identificador y después los corchetes, ¿verdad? Las dos son formas válidas de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué otro podría declarar acá también? ¿Qué otra cosa? No sé. Un arreglo de caracteres, digamos, por ejemplo. Este sería, ¿cómo se llama? Vocales, digamos. Vocales. Ahí están. Prácticamente esas serían como... Son las declaraciones, ¿verdad? Aquí serían declaraciones. De arreglo, ¿verdad? De ahí, ¿cómo podría yo instanciarlo? Pero aquí sí yo proceso de instanciación, ¿verdad? Entonces, de ahí es que yo le tendría que decir, ¿verdad? Una de las formas de instanciar sería, ¿verdad? Edades va a ser igual, ¿verdad? A new int. Y le digo acá de cuántas posiciones va a ser. Aquí le digamos que puedo crear una constante, ¿verdad? ¿Cómo creo una constante en Java, verdad? Regularmente es de tipo publicada. Va a ser de tipo static. Va a ser de tipo final. Y aquí va a ser este... Y de ahí el nombre de la constante. Bueno, el tipo de dato. En este caso sería un tipo de dato entero, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner tamaño. Edades, digamos. Y aquí el tamaño le vamos a poner que sea de 10 elementos, por ejemplo, imagínense. Y aquí le digo, bueno, tamaño edades, ¿verdad? La constante. Y ahí estoy instanciando prácticamente, digamos, este... Un arreglo de edades de tipo entero de 10 posiciones, ¿verdad? Imagínense que quiero declarar los nombres, ¿verdad? Voy a poner otra constante. Para el tamaño de los nombres, ¿verdad? Tamaño, nombre, ¿verdad? Si se da cuenta regularmente, las constantes se ponen en mayúsculas, ¿verdad? Le voy a decir que los nombres van a ser tres nombres. Y entonces instancio los nombres, ¿verdad? Entonces digo aquí, nombres va a ser igual a new string, ¿verdad? New string. Y le digo que va a ser tamaño, nombres. Punto y coma. De ahí, ¿cómo puedo...? Para lo que son las vocales, las voy a instanciar de manera diferente. Las vocales, ¿verdad? Las vocales lo voy a hacer... Voy a hacer la instanciación directa, ¿verdad? Inicializándolo de un solo. Entonces voy a decir, ah, las vocales son, ¿verdad? A, E, I, la O, y la Uber. Quiero ver... Quiero ver, me comí algún punto y coma en algún lado. No, 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 en este caso no, porque estoy instanciando de un solo, pero quiero ver cuál sería el problema. Ajá. Doble comí en algún lado creo que tiene, ¿verdad? O esta O, como que no mucho. Va, aquí nos... Hay un espacio en algún lado creo yo, fíjese. Una coma me... Bueno, lo voy a hacer más grande porque veo que ni yo estoy viendo ya, entonces... Vamos a ver que estoy cometiendo de error, ¿verdad? Vamos a hacer más grande la letra. Sería una 18. Y la vamos a poner... Pero 18 volts. Y ahí no la veo así, es que ya de plano. Va, hoy sí, ¿verdad? Más o menos. Vaya... Con mitas simples, eso. Porque es de tipo char, ¿verdad? Va, ahorita... Como lo iba haciendo bien rápido, ¿verdad? Vocales, punto y coma... Un error raro, ¿verdad? Va, vocales... Lo que quiero hacer al final de cuentas es algo como esto, ¿verdad? Que yo puedo, digamos, instanciar directamente, pues, ¿verdad? Así como acá con enteros y toda la cosa, pues... Separados por coma, ¿verdad? Entonces... A menos que esa comita no me... Pero no me deja así, ya una vez creado, ¿verdad? Solo si lo pongo así. Y aquí porque tengo el... Lo voy a comentar esta parte, ¿verdad? Sí, no nos deja, entonces, poner aparte la declaración y después inicializar, ¿verdad? Tendríamos como que instanciar, quizás, en ese caso. Ah, va, entonces ya entendí, ¿verdad? Digamos... Hagamos... Si lo quiero hacer de esa manera, tendría que hacer algo como esto, ¿verdad? Y a la lista, ¿verdad? Y a la lista, ¿verdad? Pero se ve bien feo, es más complejo, pues... Entonces... Quizás lo que vamos a salir haciendo es lo que sugería la compañera, ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar aquí así para que quede de... Acá es, ¿verdad? Aquí vamos a tener... Esto es cuando... Creamos, ¿verdad? La declaración previamente, ¿verdad? Vale. Y la otra forma sería, como dijo la compañera, yo pongo char directamente y pongo aquí vocales 1, digamos, ¿verdad? Vocales 1, igual, ¿verdad? Y ahí ya solo pongo y de una sola vez pongo los valores, digamos. Aquí pongo A... B... Ah, bueno, A... E... Miren que tantos años programando en Java y nunca se me había ocurrido eso. Bueno. Ahí está, miren. Entonces la otra es una sola línea. Y acá es declarar... Declaración e instanciación, ¿verdad? Declaración e instanciación, ¿verdad? En una sola línea. Vale. Y acá le voy a copiar los otros elementos al de arriba también, ¿verdad? Vale. Y entonces hoy, ¿cómo es la...? Ya una vez, este... Vemos cómo es que se declara y cómo es que se instancia, ¿verdad? ¿Cómo puedo accesar? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? La forma de acceso, ¿verdad? Bueno, la forma de acceso, o sea, regularmente en un arreglo lo puede hacer directamente, digamos. Digamos que yo tengo acá el arreglo de edades, ¿verdad? Ese edades dice que teníamos... ¿Cómo se llama? Diez edades, dice. Entonces, podría ser mejor un ciclo for, ¿verdad? Hay un shortcut para el for, ¿verdad? Yo le puedo decir así for y... Y le doy tab, ¿verdad? Y me genera, en este caso, la forma de acceso. El índice, digamos que el índice va a ser x, digo yo. De ahí, ¿cuál arreglo voy a utilizar? Sería el de edades, digamos. Y aquí le doy complementos, ¿verdad? Edades, ¿verdad? Va, y ahí ya tengo prácticamente... Si se dan cuenta, me construyo el bloque for, ¿verdad? Y para iterar sobre las edades, ¿verdad? Y ahí yo solo me voy moviendo, digamos, y voy accesando. Entonces, aquí ya podría imprimir, digamos. Yo aquí le digo... Edad... Y aquí le pongo el corchete, digamos. Y aquí le pongo el índice, digamos. Edad en la posición x más, ¿verdad? Y aquí le pongo el otro corchete y le digo igual, ¿verdad? Y le sumo acá, digamos, el valor actual, que sería i. Y si corremos este ejemplito, le doy aquí run file, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Ahorita no tiene nada, ¿verdad? Tiene en cero, si se dan cuenta, como es un arreglo de entero, ¿verdad? Y como no se les ha puesto nada, entonces el valor que va a poner por default sería cero, ¿verdad? Como es un tipo primitivo en este caso. Entonces, le asigna cero. Entonces, ahorita, digamos, que yo lo que podría hacer es que... Irle asignando un valor, ¿verdad? Digamos, entonces digo, bueno... Voy a decirle, entonces, que la posición x... Como sería edade, ¿verdad? En el índice x va a ser igual, dice, y le voy a poner el valor del índice más uno, digamos, ¿verdad? Ese le voy a poner el valor del índice más uno. Y de ahí lo imprimo, ¿verdad? Voy a imprimir prácticamente en este caso... Bueno, después de eso voy a hacer algo así. Voy a pasar esta línea hacia abajo, ¿verdad? Para que ya tenga asignado el valor, digamos, ¿verdad? Y entonces si ya lo corro, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces la posición cero lleva uno hasta diez, ¿verdad? Prácticamente. Ahí le asigne valores, ¿verdad? Digamos, este... Este arreglo de nombres, inicialicemos el arreglo de nombres, ¿verdad? Que ese es el único que nos va quedando... Mejor dicho, pongámosle valores al arreglo de nombres, que son tres nombres, dice. ¿Cómo lo podemos hacer? Podríamos, este, ¿cómo se llama? Utilicemos, ¿cómo se llama? Un while podríamos utilizar, ¿verdad? Digamos que le decimos acá, in i igual a cero, digamos. Desde que i vale cero. Mientras, ¿verdad? Este... Que i sea menor, ¿verdad? Quiero ver, sería tamaño nombre, ¿verdad? Tamaño nombres. Y entonces acá le digo, ¿cómo se llama? ¿Qué voy a hacer, verdad? Bueno, voy a ir poniéndole valores a nombres, ¿verdad? El arreglo de nombres, le voy a ir diciendo, bueno, en la posición i va a ser igual a el valor de... Voy a poner aquí, nombre, guión abajo, ¿verdad? Y le voy a sumar acá, le voy a concatenar i más uno, ¿verdad? Voy a poner unos corchetes, unas llaves, ¿cómo es? Unos paréntesis para obligar a que se evalúe i más uno primero y se le concatene luego, digamos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama después de eso? Voy a decir i más más, ¿verdad? Para indicar que se incrementa el contador, ¿verdad? Ahí con while, ¿verdad? Para repasar lo de los bloques, ¿verdad? Se acuerda que vimos while también, ¿verdad? Le damos run. Ah, pero no lo imprimimos. Ahorita solo imprimimos las edades. Imprimamos acá nosotros también. Luego de haber asignado el valor, imprimamos el valor de... Sería acá, ¿verdad? Este nombre. Y le ponemos acá el valor que lleva nombres en la posición, ¿verdad? Quiero ver, acá sería... Primero la posición, ¿verdad? La posición. Y ahí le pongo el otro corchete ese, ¿verdad? Le cierro y le pongo el igual. Y le concateno el valor ya propiamente. ¿Y qué le decimos, verdad? Yo decía, me genera nombre 1, nombre 2 y nombre 3, ¿verdad? Prácticamente, que era lo que esperábamos. De ahí, este... Digamos, imagínense que acá, ¿verdad? ¿Tamaño nombre de cuánto era? ¿Era de 3? Sí, de 3. ¿Ves, pues? 3. Vaya. Otra forma en que yo lo puedo hacer. Digamos que ahorita ya... El nombre ya fue inicializado, pero yo quiero después... Digamos que aquí solo lo inicializo y ya no quiero imprimir acá. Ya no voy a imprimir acá. Sino que me puedo generar un... Otro tipo, otra forma de utilizar el for, digamos. Con un for each. Y entonces voy a iterar sobre el arreglo de nombre. Y el for each, o sea, pongo for e y le doy tab, ¿verdad? Ya me genera esa parte. Y ahí selecciono las variables así como lo hice. Con tabs me muevo y solo escribo las primeras iniciales. Doy control barra espaciadora y ahí me complementa. For e. Y entonces acá, digamos, esta línea que tenía comentariada acá la voy a pasar hacia abajo. Otra forma, pues, para que veamos otra forma de cómo se puede hacer, digamos, con un for each. En este caso. Solo que acá, fíjese, ya no accesaría con nombres i, sino que accesaría con el valor del iterador actual, que sería current, ¿verdad? Ese me va a imprimir el valor del string, en este caso. Y le doy run. Y ahí está, ¿verdad? Siempre me imprime lo mismo. Ah, solo que el valor de i quedó valiendo, ¿cómo se llama? 3, ¿verdad? Sí, ajá, por la parte de la impresión, ¿verdad? Entonces acá podría inicializar otra vez el valor de i en cero, digamos. Y después de irle poniendo el valor de cero, bueno, ya está definida. Solo la voy a volver a inicializar en cero y la voy a volver a incrementar acá. Ya está. Vaya, ¿qué más? O sea, digamos, aprovechando que tenemos un arreglo de tres strings ahí, ¿podemos hacer algún procedimiento? ¿Qué se le podría hacer a ese? O sea, yo puedo a partir de un string obtener también, este... Digamos que yo podría pasar el valor ese, el nombre en la posición actual, digamos. Podría crear un arreglo, a partir de ese string podría crear un arreglo de caracteres, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Digamos que yo quiero generar, aparte de acá, puedo que quiero generar un arreglo de caracteres, ¿viste? Y este que va a ser el descomposición, digamos. Así creo que escribe descomposición. Descomposición va a ser igual, ¿verdad? Al valor actual que es current. Y lo voy a transformar a un chararriver. Por ejemplo, imagínense. Y después de eso voy a utilizar, ¿cómo se llama? Un foree. En la variable j y voy a agarrar descomposición, ¿verdad? Y voy a imprimir los caracteres, ¿verdad? Y aquí le voy a decir... Solo que le voy a dar print, ¿viste? Y voy a imprimir cada carácter, ¿verdad? Entonces aquí sería el carácter C. Y al final, después de eso, cuando ya imprimí cada carácter, digamos. Es hasta entonces que le voy a dar un salto de línea por acá, ¿verdad? ¿Va? Y le doy rumba para ver qué hace. Eh... Quiero ver... Pero no me imprimió el dichoso carácter, que era lo que yo quería. Vamos a ver... Ah, cómo no, porque me los puso contiguos, ¿verdad? Todo, ¿ves? Ese es el problema. Acá me los puso contiguos. Le voy a poner una coma, tal vez, para que se vea la diferencia. Ajá, va, entonces... Le pongo una comita, ¿verdad? Solo para que veamos que ahí están los dichosos caracteres, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces, teníamos, ¿verdad? Cuando creamos la primera iteración, nombre 1, entonces lo separó después en un arreglo, ¿verdad? Y cada carácter utilizaba una posición, prácticamente. Lo mismo para el otro y el otro, ¿verdad? Ahí los... O sea, son operaciones que yo puedo hacer con un string, ¿verdad? O sea, a partir de un string puedo descomponerlo, ¿verdad? Y que es lo que hice acá, y con el método toucharArray, y obtengo, en este caso, un arreglo, ¿verdad? Vale. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo, en este caso, son unidimensionales, ¿verdad? Los arreglos, ¿verdad? Vamos a ver los otros que son también de dos dimensiones, ¿verdad? Y que podríamos utilizarlos de una manera un poco... Podemos variar eso. ¿En el video está quedando eso? Sí, está aquí en el video, está quedando. Vale, este... Podemos ir versionando esta parte, ¿verdad? Vamos a versionarlo para que lo tengan ustedes ahí, lo puedan ir... Lo vamos a versionar. Déjenme ver... Déjenme ver... Déjenme ver... Déjenme ver... ¡Vaya! Un segundo, o menos. Quiero agarrar algo el password. Yo por mí se los podría dar el password, pero lo que pasa es que si se lo pongo a toda la gente en internet, entonces se puede hacer un gran relajo. Va, entonces... Ahí lo estoy versionando, ¿verdad? Chis, no me dejó, mano. Ah, es que le puse HTTP. Y ahora con HTTPS nos tenemos que hacer para que no funcione. Cuando lo quieran mandar, tienen que mandarlo con HTTPS, si no, no lo deja subir el Google Code. Y vamos a ver acá en los termos de una dimensión. Chis, ahorita eso es lo que sigue, ahorita. Vale. Entonces ahí tenemos este... El ejemplito ya... Va a estar, ¿verdad? Ya la podrían descargar ustedes entonces. La URL en la que debería aparecerle, ¿verdad? Sería acá, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Qué sería este? No me he actualizado todavía. Trabajo con arreglos, dijimos. Va. Se los voy a poner ahí en el grupo. Quiero ver si tenía ahí abierto acá el grupo. No lo cerré. Está algo lento el internet, ¿verdad? Creo que el problema que tengo es de que... Voy a sacar un video solo de esta parte ahorita para que no...